Nena Nena ¿Qué? Patricia Te llaman porque llevas Que llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo he soñado Soñado De ti siempre vivo enamorado Enamorado Sabes que me tienes como un loco Un loco Bailando así Ya No sé vivir sin tu cariño Ya Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tuyo será Mi amor Nena ¿Qué quieres? Patricia Patricia Te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo que es candela Que ritmo Nena Madre Patricia Te llaman porque llevas Ya lo sé Llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Ya no sé vivir sin tu cariño No sé vivir sin tu cariño Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tuyo será Mi amor Ya no sé vivir sin tu cariño Ya no sé vivir sin tu cariño Yo Yo No sé No sé Yo Gracias.